Enánimes le hace probar un poco de su propia medicina a Maduro. Maduro llora. Enánimes se mete en donde a Maduro le duele, gracias a eso ahora el dictador está sintiendo la fuerza de todos y lo hace llorar luego de probar de su propia medicina. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Maduro rompe en llanto luego de probar una cucharada de su propia sopa. Nicolás Maduro está bloqueando el acceso a varias plataformas en Venezuela como HBO Max, Amazon Prime y Disney Plus. Lamentablemente Maduro se ha encargado de bloquear plataformas y redes sociales del país, a pesar de su dictadura genocida aún hay muchas personas que lo apoyan y si no abren los ojos ya, terminarán muy mal. Eduardo Menoni ha comentado al respecto en su cuenta de X, urgente. Usuarios de Venezuela reportan que la dictadura genocida de Nicolás Maduro está bloqueando Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max y hasta Pinterest en el país. Maduro ya ha enloquecido y ha instaurado un cerco digital en Venezuela para que nadie esté informado. Esto es lo que hacen los dictadores, es lo que está pasando en Venezuela y es lo que ocurre también en otros países gobernados por dictadores. Ante toda esta situación, Enánemes continúa con su campaña derribando páginas como respuesta. La Casa Blanca ha negado cualquier oferta de amnistía a Nicolás Maduro y ha reiterado que Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones e instan a Maduro a reconocer los resultados. Como respuesta a este mensaje de la Casa Blanca, una de las cuentas de Enánemes responde lo siguiente, les voy a decir por última vez, pasense al lado correcto de la historia y entreguennos al asesino de Maduro, que si no hay amnistía para el que quedará para ustedes él tiene oportunidades de vivir con su dinero, pero tú con los 40 dólares que te dan al mes no creo que les alcance ni para comprar el tiquete de avión. En otra de sus publicaciones, Saber Hunters, desafió a Maduro, oye, Nicolás Maduro vamos por más, porque la verdad es que podría estar todo el día dándole a tus sistemas y razones me sobran, por ingresar a mi país sin autorización y asesinar a un refugiado político. Porque eres un HDP corrupto que no merece ni un segundo de descanso. Finaliza advirtiendo, y si quieres hacer inversiones de millones de dólares las tiraremos sin asco y las aplastaremos como ratas hasta el final, corrupto. Y más abajo menciona varias cuentas de enánimes. Debido a estas amenazas y ataques Maduro ha anunciado el cierre de todas las redes sociales donde se critica al genocida y a Diosdado, es oficial que Venezuela está siendo convertida en un país cárcel. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real y me mandaron esto, TikTok, TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Escuchemos lo que decían en la reunión del Consejo de Defensa en Venezuela. Las redes sociales en la actualidad son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano, en su condición de ser humano. El mayor peligro que existe contra la paz del planeta. El mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos. Porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. Enánimes Venezuela respondió a esto, es lamentable como el aislamiento es una realidad en Venezuela. La dictadura anuncia el cierre de todas las redes sociales donde se critica el genocida de Nicolás Maduro Almeón de Diosdado Cabello y el psicópata de Jorge Rodríguez ya que ellos no quieren un país de gente consciente, pero sí de gente sumisa al régimen. Además de toda esta situación, Maduro también ha amenazado de meter presos a Edmundo González y a María Corina Machado. ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor? La señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara comanditos, lo reivindica y cree que por el apoyo de Elon Musk va a asaltar por el político en el país. Contratan, engañan, pervierten y lanzan a la violencia y luego los abandonan. Es la primera vez que lanzan a la violencia a grupos de personas y luego los abandonan. Los abandonaron a todos. Ahí están a su suerte, que asuman su responsabilidad. Los autores materiales, que asuman su responsabilidad. Si compete en mis funciones constitucionales como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de Venezuela, exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio. Mano de hierro y justicia severa, certera. Hacer valer los principios constitucionales y la sociedad irá sanando, irá despertando. Sobre la negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado del Fiscal General, que se entregue ante la justicia y de la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE. La situación está insostenible en Venezuela y esperamos de todo corazón que se haga justicia y que Venezuela sea libre. Desde aquí apoyaremos difundiendo las informaciones para que pueda llegar a cada rincón del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Y si está al alcance de ustedes también ayudaría a que lo compartan. Esperamos aún que las organizaciones internacionales tomen cartas en el asunto y puedan ayudar a los venezolanos. ¡Gracias!